Le mando un abrazo al amigo de Valentín Alcina que acaba de llamar para contarnos y compartir que para él, según su visión en terapia, es de lo mejor que ha visto en la televisión argentina del último tiempo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de uno de los mejores espectáculos para chicos que hubo en el 2011. Es el Cascanueces y las princesas encantadas. Se pudo ver en el Centro Cultural Conex, que va a repetir este año, comenzando este domingo. Un gran espectáculo que consta de dos partes. La primera parte con el Cascanueces de Piotr Tchaikovsky, el clásico. Y una segunda parte que tiene que ver con las princesas encantadas. Una recreación libre con los personajes clásicos como Blancanieves, La Cenicienta, Aladino. Estuve con mi sobrina el año pasado y la verdad que lo disfrutó realmente muchísimo. La mejor recomendación. ¿Quiénes lo interpretan? Este año, Julieta Paul, primera bailarina del Teatro Argentino de la Plata. Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón. Estuvimos en un ensayo ayer y precisamente los bailarines protagonistas compartían con nosotros lo siguiente. La historia es la tradicional, es la de siempre. Es la del Cascanueces, que se convierte en el soldado y lleva a Clara al reino de los dulces y de los confites. En este caso están con los personajes nuevos como Blancanieves, con los Siete Enanitos, Cenicienta, las Hermanastras, el Hada Caraboz de la Bella Durmiente. Y bueno, tenés a los ratones, que son niños que van a ser de los ratones, que eso también es lo interesante. Los chicos que van a estar en la platea van a estar viendo chicos de su misma edad o más chicos arriba del escenario. El público infantil es muy especial porque hay que sostener la atención durante un tiempo relativamente largo para los niños. En este caso la obra aparte cuenta con algunos condimentos especiales como son la escenografía, que tiene adaptaciones para niños. Eso les va a llamar la atención. La música de Tchaikovsky es bella, pero a los niños les gusta mucho y los personajes que hay en escena. Igual la obra dura una hora y cuarto, así que a los niños les va a gustar mucho. Luis Obsejevich y la Fundación Conex hicieron repetir, dado el éxito del año pasado, una nueva temporada, 2012, donde daremos en principio 10 funciones. Es una obra coreográfica especialmente creada para niños y para gente grande con alma de niño.